Mientras ellos te prometen la luna, nosotros te garantizamos la tierra. Buenas noches, mi nombre es Mariana García González, tengo 16 años y actualmente uso la preparatoria en el Semiso de Cuarto. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Enrique Spinedo, tengo 15 años y actualmente estudio el segundo semestre de la preparatoria. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Mariana García González. Buenas noches, mi nombre es Mariana García González. Buenas noches, mi nombre es Sandra Sorolla García, tengo 16 años y actualmente uso la preparatoria en el Semiso de Cuarto. Buenas noches, mi nombre es Mariana García González, la guerra no nos permanece, nosotros permanecemos a la tierra. Buenas noches, mi nombre es Sandra Sorolla García, tengo 16 años y actualmente uso el segundo semestre de la preparatoria. ory García González, ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy Elizabeth Vázquez y Nostras. Tengo 16 años y actualmente puso el segundo semestre en la preparatoria regional de Polo Clans, Módulo Vita Guerrero. ¡Gracias! El amor es la fuerza más grande del universo. Y si en el planeta hay un caos medio oriental, es también porque falta mucho poder. Buenas noches. Mi nombre es Ana Valeria Ruiz. Tengo 15 años y actualmente puso el segundo semestre en la preparatoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!